Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo, la vacuna. Marcada por la crisis sistémica que profundizó la pandemia de la COVID-19, la sociedad global y dentro de ella la sociedad colombiana prosigue su cotidianidad en la incertidumbre social, económica y política pese a la cual la sociedad actúa y resiste. Muestra de ellas la diversidad de luchas que llenan de sentido la vida, el presente y el futuro. En esta nueva entrega de la vacuna socializamos algunas de ellas. Primero, el panorama del derecho al aborto en América Latina. Segundo, transgénicos y glifosato en contra del maíz. Y por último, Julian Assange, el moderno prometido. América Latina ha sido sacudida por una marea verde y violeta. La lucha de las mujeres feministas por el aborto legal, libre y gratuito ha hecho eco en distintos países. Las compañeras argentinas, quienes desde hace muchos años levantaron sus pañuelos verdes en señal de rebeldía, han marcado el camino para que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos y para que el Estado se responsabilice de los servicios de salud sexual y reproductiva desde un enfoque integral. Para mediados de enero de este año, la consigna CERA LEY se materializó en este país del sur latinoamericano y le dio el impulso suficiente a las mujeres que en nuestros respectivos países seguimos luchando por el respeto de nuestra autonomía. Mariana Ardila, abogada de la organización Women's Link, quienes a su vez es en parte del movimiento Causa Justa en Colombia, explicó el panorama del derecho al aborto en América Latina. Y la cosa está más o menos así. En Argentina se promulgó la ley 27.610 que despenaliza y legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación, después de la cual también se podrá abortar cuando haya peligro para la vida o salud de la gestante, o cuando se trate de un caso de violencia sexual. Esta ley no solo regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sino además a la atención post-aborto de las mujeres y de las personas con otras identidades de género con capacidad para gestar. Sin duda, todo un avance para las mujeres argentinas y las de la región. En República Dominicana las mujeres están dando una gran lucha para que el Código Penal incluya al menos las tres causales de despenalización del aborto relacionadas con embarazos producto de violencia sexual, peligro para la vida de la madre y malformación incompatible con la vida. Recordemos que fue en este país en donde le negaron un aborto terapéutico a una joven de 16 años, Rosaura Almonte Hernández, diagnosticada con leucemia y a quien le suspendieron su tratamiento para dar continuidad al embarazo. Desafortunadamente, la joven falleció. Su mamá, acompañada por Women's Link, lleva años en una lucha jurídica por la justicia y la reparación en su caso. En Chile, desde 2017 se puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales. Sin embargo, continúan los obstáculos para el acceso pleno a este derecho, por lo que actualmente se está discutiendo un proyecto de ley que permita el aborto por voluntad hasta la semana 14. Fue en este país donde al menos 29 mujeres resultaron embarazadas por fallas en el anticonceptivo Anulet-CD. Y ante esto, ¿cuál es la causal que permitiría una interrupción de ese embarazo no deseado? ¿Quién responde por una situación completamente ajena a la voluntad de las mujeres que eligieron dichas pastillas como su método anticonceptivo? Las causales no son suficientes, así que esperamos que este país avance en la despenalización total. En Honduras, apenas durante los últimos días de enero de 2021, se aprobó la reforma constitucional que descarta la interrupción voluntaria del embarazo incluso en casos de violencia sexual. Norma que solo podría reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del Pleno del Congreso Nacional, algo así como 96 votos de los 128 que tiene el Parlamento. ¿Es esto justo en un país en donde una de cada cuatro niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años? La obsesión del patriarcado por controlar los cuerpos de las mujeres con relación a su sexualidad, embarazo y maternidad no se detiene. Y así como la marea verde avanza, el conservadurismo también. En Colombia, las mujeres estamos en una lucha incansable por la causa justa, la libertad. Que el aborto continúe como delito en el Código Penal colombiano condena a un sinfín de mujeres, en su mayoría empobrecidas, a la clandestinidad y la muerte. A más de 14 años de la despenalización parcial del aborto en Colombia, los obstáculos para su garantía persisten. Y esta es una deuda histórica que el Estado y la sociedad colombiana deben resolver. La responsabilidad la tiene la Corte Constitucional. De esta manera, la vitalidad de las luchas que damos las mujeres es de gran trascendencia para materializar los derechos fundamentales de todos y todas. El feminismo, como movimiento social anticapitalista, antirracista, antimilitarista y como paradigma de conocimiento, seguirá brindándonos elementos para la transformación política y social. Son muchas las latitudes desde donde estamos dando luchas contra las fuerzas más conservadoras y reaccionarias. Y estos retos también tienen que ver con profundizar la soberanía alimentaria. En ese orden, la sociedad mexicana está en defensa permanente del maíz, un cereal muy significativo tanto en su dieta alimentaria como en su tradición cultural, que se encuentra amenazado en su diversidad y calidad por la introducción de variedades manipuladas genéticamente como por su fumigación con glifosato. Así lo revela Raúl Siveki en el siguiente informe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende la geografía de cada quien. Hoy nos vamos a ir a México, en donde la Red en Defensa del Maíz ha sacado un comunicado crítico de un memorándum presidencial que se publicó el 31 de diciembre, hace un mes apenas, sobre el glifosato y el maíz genéticamente modificado. Esto es muy interesante porque según se dice en el documento, en el memorándum del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que funge como progresista, se prohibiría el glifosato y el maíz genéticamente modificado en México. Como ustedes saben, el maíz es muy importante en la vida de los mexicanos y de las mexicanas y es una base de la alimentación fundamental. Entonces, la mayoría de la población lee el texto o los titulares de los periódicos y de los medios y se prohibió el glifosato. Ahora, cuando se entra al documento y es lo que hace la Red de Defensa del Maíz, un colectivo de más de 40 organizaciones de todo México y del más diverso tipo, dicen, bueno, primero, se habla de sustituir gradualmente el uso, la adquisición, la promoción e importación del glifosato. Y tanto para el glifosato como para el maíz, se pone un periodo de transición de cuatro años que culminaría el 31 de enero de 2024, cuando este gobierno está a punto de pasarle la posta al nuevo gobierno que no sabemos cuál será. Empezamos a ver los artículos para ver cómo se juega con la salud pública. El artículo 2 dice, comillas, que las dependencias de la administración pública se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar glifosato o agroquímicos que lo contengan en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno. O sea, se restringe esta legislación a aquellos programas públicos que asistan, que normalmente asisten no a las grandes empresas, ¿verdad? Sino a los pequeños agricultores y campesinos. Lo mismo dice el maíz genéticamente modificado. Esto es importante porque el grueso del glifosato y del maíz modificado genéticamente lo utilizan, lo importan las grandes empresas y los grandes pools de siembra, los grandes cultivadores. Por eso la red dice, este documento abre un amplio espacio de ambigüedad y de discrecionalidad. En ningún lado aparece la noción de que se está prohibiendo algo, ¿verdad? O sea, van acomodando las cosas para que quede como que son los programas sociales de la administración pública. Y el artículo 4º del memorándum, que no es un decreto, aclara que la interpretación del decreto corresponde a las secretarías de la administración pública encargadas del tema agropecuario. Entonces, dice la red del maíz en su documento de cinco páginas, que ustedes lo van a tener ahí en la web. Del documento emana la enorme confusión de asumir que la defensa de la agricultura, de la alimentación del maíz y de la autosuficiencia alimentaria, atañen solamente al ámbito institucional, ¿verdad? Cuando es una pequeña parte de quienes importan, distribuyen y ejecutan el maíz. No da porcentajes, pero es muy probable que sea 70-80% del maíz que se importa de las grandes multinacionales y una pequeña parte es el que va a los agricultores familiares. Punto 7 de la declaración. Dicen, desde la red en defensa del maíz, teníamos la expectativa de que se pudieran establecer criterios concretos, normativas y acciones contundentes para proteger la agricultura a partir de un verdadero plan que frenara el envenenamiento que se sufre en regiones del país. Es donde, atención, los niveles de agroquímicos son tales que el 100% de muestras de orina que se tomaron en niños en edad escolar resulta positiva para el glifosato y donde hay enfermedades graves y colectivas que solo se explican debido al envenenamiento de la agroindustria. Sufrimos suelos degradados, contaminación de acuíferos, pérdida de biodiversidad agrícola, contaminación transgénica del maíz nativo que sigue intacta. Quiero decir que el maíz nativo, que no es transgénico, se contamina por el viento, por el aire de los campos del maíz transgénico. Eso le llaman contaminación. Una quiebra de la economía rural, migración, explotación de los trabajadores agrícolas y enfermedades que cada vez son más graves como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y la malnutrición infantil que son crímenes ambientales y sociales. De paso, recordar que enfermedades que provocan los transgénicos como la obesidad, hipertensión y diabetes son aquellos donde el COVID es más potente, donde se generan las mayores muertes por COVID. Entonces, en realidad, como dice la red, mientras se promueve que el gobierno no utilice glifosato en sus programas, son en realidad los pequeños productores, los campesinos a quienes se les ha devastado su suelo tras años de Revolución Verde, quienes no tendrán cómo hacer los pasos graduales para limpiar sus campos y se verán arrinconados, tendrán que seguir con el glifosato. ¿Por qué? Un campesino que tiene una, dos, diez hectáreas, que trabaja con su familia el campo y que actualmente usa glifosato, no lo va a usar más. Muy bien, pero el suelo ya está degradado, el campo ya está degradado, el agua ya está contaminada y como sólo esos pequeños campesinos que muchas veces están rodeados de grandes latifundios del agronegocio, sólo ellos van a tener que hacer, que cultivar sin glifosato, van a tener primero que competir con los que usan glifosato, los que están a poca distancia, ¿verdad? Entonces no van a poder competir, se van a ver sumamente afectados. Segundo, ¿cómo limpian sus campos si no hay programa para ello? Si simplemente lo que se hace es no suministrarles más glifosato. Entonces, como dice también la red, es necesario ir al fondo del asunto, no limitar para algunos productores, ¿verdad? El uso del glifosato y del maíz transgénico. Yo creo que esto es una pieza de publicidad, de marketing, ¿verdad? Porque en la campaña electoral el progresismo mexicano, morena, Andrés Manuel López Obrador, promovió que se iba a suspender, porque hay todo un movimiento en México contra el glifosato y contra el maíz transgénico. Un país, insisto, donde la calidad del maíz histórica, desde la época de Azteca y Maya, es muy importante, simbólicamente y materialmente para su salud y su alimentación. Entonces lo prometió en la campaña electoral. Y después saca este decreto, ¿verdad? Y dice, termina diciendo la red del maíz, que siguen reivindicando una agricultura campesina, agroecológica, ante una escalada agroindustrial que piensa solamente en divisas de la exportación y no alimentos sanos para la gente. Y denuncia, que esto es parte, y esto es lo más grave, de una guerra contra la agricultura campesina y todo tipo de agricultura independiente. Las personas que viven en Colombia saben esto perfectamente, que hay una guerra contra la agricultura campesina. La firma del TLC generó dramas tremendos para los pequeños productores, los paperos, los diferentes campesinos, los que trabajan la tierra, no los que la miran a distancia. Y para ellos no es ningún problema que se quite el glifosato, pero no de esta manera. Para ellos ha sido un drama que los ha llevado a levantamientos, ¿verdad? A movilizaciones muy profundas, que son las que han marcado los últimos años de la historia de Colombia y de América Latina. Entonces, estamos en esa situación, en una situación muy grave, en una situación en la cual incluso los gobiernos progresistas están profundizando el modelo agroindustrial de muerte, de despojo, esto que llamamos extractivismo, que es un modelo de muerte, un modelo que favorece a los grandes y perjudica a los pequeños. Y que además está, es una de las bases, no la única. Habría que agregar la minería, habría que agregar la especulación inmobiliaria urbana, etc. Que están en la base del enriquecimiento del 1%, que han sido cada vez más ricos durante la pandemia, frente al empobrecimiento de las mayorías. Una pena que los progresistas se comporten de este modo. Lo digo además porque en este momento están hablando de que vuelve el progresismo en América Latina, porque ganó en Bolivia, puede ganar en Ecuador, ganó en Argentina. No, no, esto no es progresismo. Esto es neoliberalismo puro y duro, con un discurso más amable para la gente. Muchas gracias. No es de poca monta la lucha de la sociedad mexicana al movilizarse para defender tan importante alimento, asociado en este caso al derecho a una agricultura limpia, sin tóxicos, y con ello el derecho a una alimentación no contaminante. Por tanto, el mismo derecho a la salud y al goce de la vida en plenitud. Luchar por una sociedad donde los derechos sean plenos, propósito que también implica el derecho a la información sin censura y sin ser perseguidos y perseguidas por informar y por informarse, es fundamental. Lucha que dio Julian Assange y por ello es conocido como el prometeo de nuestro tiempo. Assange le dijo no a la autocensura. Se reveló contra quienes controlan, manipulan, desinforman y asesinan para proteger y prolongar su dominio sobre la humanidad. Así lo resume el último de los informes que integran este informativo, retomado de un escrito de Santiago Gamboa y que trae el mensuario Le Monde Diplomatique, edición Colombia, en su versión de febrero de 2021. Veamos. Ya tenemos el fuego y tal vez los dioses lo olvidaron. Prometeo fue castigado hace ya mucho y un tiempo después del sufrimiento y los horribles tormentos pudo quedar libre, gracias a Heracles. Pero la humanidad, frágil y abandonada, solitaria en el mundo, aprendió de él el sentido verdadero de la rebelión y del sacrificio, e incluso del sufrimiento posterior a la rebelión. Y no lo olvidó ya nunca. Supo que para ser libre debe rebelarse. Del dios egoísta, del padre maltratador, del tirano ególatra, de las fuerzas que lo mantienen lejos de la razón en épocas en las que pensar y razonar son formas de la dignidad. La humanidad se revela contra el poder y éste lo castiga. No hay humanismo sin dignidad y no hay libertad sin rebelión. Ese es el verdadero sentido del fuego robado a los dioses. Pero tampoco hay rebelión sin castigo. Albert Camus, en El hombre rebelde, nos dice que el verdadero héroe es la humanidad que dice no, tal vez en medio de la multitud. Todos, todas aceptan y aplauden, pero en medio hay una voz casi inaudible que se opone, que dice no, aun si según Camus decir no es también un modo de aceptar parte de una situación, de no rechazarla del todo. Como si esa temerosa persona dijera, puedo aceptar la opresión solo hasta un punto, pero más allá de eso ya no la admito. Decir no es poner un límite a lo que puedo tolerar en medio de quienes aceptan y aplauden sin límites. Esta actitud es una de las más revolucionarias, más aún en este presente nuestro en el que todo aquel que no encuentra su lugar en el sistema al estar desprovisto de ideologías, se culpa de su propio fracaso y se explota cada vez más a sí mismo, creyendo que el origen de sus derrotas está dentro de él. Como dice el filósofo Byung-Chul Han, hemos cambiado la revolución por la depresión. Decir no, algo tan sencillo como hace el personaje Melvin, Bartleby el escribiente, cuando constantemente responde, preferiría no hacerlo. Es el humano rebelde de Camus, una versión más clásica del Dr. No. Pero hay algo más, decir no es también abrazar la soledad, quedarse solo, tal vez para siempre. El sacrificio por la dignidad y la rebelión aleja al mártir. Uno está solo frente al universo. Robar información clasificada de los estados más poderosos y distribuirla entre ciudadanos y ciudadanas comunes es una forma moderna de actualizar el sacrificio humanista de Prometeo. Revelar aquello que las oscuras entidades de este mundo esconden celosamente en sus archivos, hacerlo público para su vergüenza y escarmiento. Todos, todas pueden verlo. Incluso Kafka salió de su escondite y ahora se ríe. Es la sonrisa de Kafka, la carcajada vengadora de Kafka. Por eso los Zeus todopoderosos de hoy buscan que un águila mecánica se coma el hígado de Julian Assange. Es australiano de la multitud que un buen día encontró algo y dijo no, y mostró a los hombres y mujeres el secreto, cara y arrugas clandestinas de ese poder. Lanzó al aire o al abismo el armagedón de los secretos de estado. Solo podemos rebelarnos contra el poder, y hoy el poder está ahí, en la información clasificada, en los archivos clandestinos, en los micrófonos ocultos. Los cuervos vuelan de forma virtual, pero siempre, por los siglos de los siglos, Macbeth estará a punto de asesinar otra vez al rey Duncan. La única diferencia es que hoy podemos saber qué ideas previas corren por su cerebro y cuánto miedo tiene de desobedecer a su mujer, porque todo lo pensado está escrito en algún lugar, clasificado y debidamente registrado. El pensamiento individual es apenas el insumo de ese monstruoso cerebro colectivo con millones de documentos, cartas, apreciaciones, transcripciones de charlas casuales. A las palabras ya no se las lleva el viento, pues regresan. A veces lo que fue comedia vuelve como tragedia. Creíamos que la realidad era solo una, pero no es así. Ahora lo sabemos o lo recordamos. El arte ya nos lo había dicho, pero tal vez no lo escuchamos. Existe la vida, claro, y un poco más allá el misterio denso de la vida. La sociedad mundial está urgida de millones de prometeos, hombres, mujeres, seres que se rebelen contra todo tipo de poder y animen a la humanidad como un solo cuerpo para construir una sociedad en hermandad, justicia, libertad, con pleno ejercicio de todos sus derechos. Las organizaciones sociales existen en distintas partes del mundo. Son miles de miles provenientes de abajo que se rebelan contra los poderes que oprimen y niegan. Poderes que están en contra del goce de la vida en dignidad y del goce de todos los derechos humanos a plenitud. Derechos que deben ampliarse en consonancia con el tiempo y las necesidades que vivimos. El informativo de la vacuna se siente parte de esos prometeos y prometeas que dicen no al poder opresor, que se esfuerza por el ejercicio del derecho a la información, sin censura ni autocensura. Invitamos a todas y todos ustedes para que sumemos e integremos un gran cuerpo insurgente, un prometeo moderno alzado por la construcción de una sociedad, otra. Recuerden, informarse es el primer paso para la rebeldía.